Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero compartir contigo algunos conceptos, algunas situaciones, algunos temas vinculados a algo que en nuestra profesión como contabilidad lo vamos a tener siempre presente. Se llaman los estados financieros. Muchas veces cuando se toma desde la perspectiva de otra profesión, porque recordemos que otras profesiones de todas maneras en la universidad tienen que llevar un curso de contabilidad básica y por ahí que llevan análisis de estados financieros, hablamos de economía, hablamos de administración, por ahí alguna ingeniería como la ingeniería industrial y cuando vemos textos ajenos a la profesión contable hay muchas veces un elemento común, una palabra común que se llama reporte, ¿no? Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Ah, te estás refiriendo a los reportes, ¿no? Los reportes financieros incluso a veces le llaman a unos cuadros de información, ¿no? Y nosotros en contabilidad ya dado que está en nuestra cancha hablamos de estados financieros, pero hay muchas preguntas que caen por su propio peso desde un punto de vista, por ejemplo, de análisis de información financiera. La primera pregunta que nosotros nos hacemos, probablemente, no sé si te la han hecho, alguna vez un jefe que tuve planteó la siguiente pregunta y me dijo, por ejemplo, ¿por qué no se llaman estados económicos, no? Estados económicos o porque no se llaman estados de, podría ser más interesante, me dijo, incluso estados de información de la empresa. Ah, mira, ese nombre incluso estaría mucho mejor porque tú me brindas la información de la empresa. Ah, mira, y puede haber diversos conceptos y hay que saber aterrizar ello porque si no, no sabemos cómo defender esto que es básico en nuestra profesión. Mira, en primer lugar, en una organización tenemos, desde el punto de vista de toma de decisiones, diferentes perspectivas. Desde diferentes perspectivas lo orientamos nosotros siempre, en alguna sesión trabajé con ustedes, el tema de los círculos, círculo operación, círculo comercial y círculo financiero. O sea, tres mundos que nosotros tenemos que tener en cuenta en toda organización para que se pueda llevar adecuadamente la gestión de la misma. Pero estrictamente los estados financieros y por lo tanto ese nombre proviene justamente de uno de estos mundos. En una organización nosotros tenemos que decidir en el día a día, el área de operaciones, el área donde nosotros fabricamos el bien, donde nosotros vamos a, vamos a prestar el servicio, un área operación, un área comercial, donde está el tema de las ventas, donde está el tema de las políticas para incrementarlas. Y tenemos un área financiera. Y el área financiera, y la palabra financiera, desde un punto de vista contable, está referido a un término básico que nosotros llevamos en un curso que se llama finanzas. La palabra financiero, dice, y que se refleja justamente también en el... lo que llamamos estado situación financiera hoy, de acuerdo a normas internacionales de información financiera, o lo que se llama balance general. Yo tengo el pasivo, tengo el patrimonio neto, tengo por acá el activo. Y la idea de este gráfico es sencillamente tocar lo siguiente. O sea, de dónde obtengo recursos y cómo los aplico. Eso es lo financiero, eso es lo financiero. Y los estados financieros se enfocarían a ello. ¿Por qué se llaman estados financieros? Porque curiosamente van a este punto. A ver, veamos. Dionisio, yo tengo, por ejemplo, el estado de resultados. Mira, el efecto del estado de resultados finalmente se va a materializar en un puntito acá. El resultado acumulado. Dos, el estado de cambios en el patrimonio. Ah, bueno, el estado de cambios en el patrimonio, en lo que va a ver es cómo estamos en el patrimonio neto. El accionista, el socio, el inversionista puso su plata. Y cómo se ha ido moviendo a lo largo del tiempo. Estado de cambios en el patrimonio. Estado de resultados está por ahí. Dionisio, disculpa. ¿Cómo está el otro? ¿Cómo se llama el estado de flujo efectivo? Ah, es que mira, todo esto nosotros lo trabajamos con el de vengado. Todo eso lo trabajamos con el de vengado. ¿Ya? Luego voy a usar nuevamente el económico que lo explico. Luego lo apunto. Y luego nosotros tenemos otra base. No solamente con tales, sino también tributariamente. Esa otra base es la base del efectivo. Ok, entonces, ¿yo cómo sé? Porque hay gerente que dice, oye, ¿cómo vamos con la plata? Porque el de vengado no me dio mucho. Ah, bueno, ¿cuánto cobré? ¿Cuánto pagué? ¿En qué? Ya, perfecto. Ahí tienes un estado que es el estado de flujo efectivo. Pero aún se manifiesta en el periodo. El estado de flujo efectivo no me dice de dónde voy a obtener recursos y cómo voy a aplicar los recursos. No. Me dice cómo estoy con el tema de la liquidez. Y el único estado financiero que me muestra de dónde estoy obteniendo recursos, de dónde los obtuve y cómo los apliqué es el estado de situación financiera o lo que se llama balance general. Y date cuenta que toda nuestra información de los estados financieros finalmente toma como base, o sea, todo vuelve al tema del estado de situación. ¿Por qué se llama así? Descartado hablar de Dionisio, pero hace un rato borraste. Sí, borré el tema de estados económicos. Justamente un economista me decía, ¿por qué técnicamente nosotros usamos el término económico? En contabilidad tiene distintas acepciones, pero en contabilidad nosotros usamos el término económico para enfocarnos al estado de resultados, que puede ser un resultado neto. Y ojo, los contadores también podemos trabajar el tema del ori, otro resultado integral, es decir, los resultados que directamente afectan al patrimonio. Pero eso no es un estado económico, no se orienta específicamente a un periodo. Se orienta a varios periodos. Tenemos que tener una visión prospectiva de la situación de la empresa, hacia futuro. Ah, bueno, entonces queda cortísimo. Dionisio, ¿y por qué no le llamábamos? Tú le pusiste hace un rato, estados de información de la empresa. Es que existen muchas posibilidades de obtener información de una empresa. No solamente está la parte financiera, no solamente está la parte económica, no solamente está la parte, por ejemplo, de hablar hoy en día del balance scorecard que afecta los aspectos internos de la empresa. La parte de hablar, por ejemplo, de un balance social, hablar de los stockholders y de los stakeholders, los stockholders quienes están ahí con el tema del capital y los stakeholders que están de fuera. Entonces va cambiando porque eso varía. Podría encontrarme acá muchas cosas. Balance social, un balance scorecard y otro tipo de reportes. Entonces eso es muy amplio y nos quedaríamos cortos. Entonces la contabilidad solamente refiere. No quiere decir que un contador solamente pueda preparar esto. Un contador tiene que estar preparado para preparar información, no solamente el tema de estados financieros. Solo que la mayoría se enfoca en eso. Se enfoca en eso y pierde visión porque nosotros somos profesionales que podemos trabajar cualquier tipo de información. Dionisio, pero con la partida doble no vamos a llegar a ningún lado. Y eso tiene justamente razón. Por eso es importante trabajar gestión de indicadores. No solamente cuando tú haces tu tesis vas a trabajar indicadores, sino también hay que tener en consideración que cuando vamos a preparar información ahí está. Y el mejor ejemplo, te lo digo con experiencia, preparando balances sociales es este, con indicadores, ¿no? Y balance scorecard también que nos da una idea. Bien, perfecto. Ese es el punto de introducción de este tema, ¿no? Hablando de estados financieros. Pero hay algunos temas que van a causar un poco más de controversia, ¿no? Que vamos a nosotros analizar. Porque también quiero hablar de algunas cositas que yo lo considero mitos sobre la elaboración de estados financieros. ¿Ah? Y que vamos a ver. Te recuerdo que ese miércoles 10 está iniciando nuestro taller virtual elaboración de estados financieros desde cero. Si tú eres un profesional contábil técnico por temas de especialidad, ya te has olvidado el tema. Bueno, es un momento para que puedas recordarlo. ¿Cómo elaborar balance de comprobación? ¿Cuántos balances de comprobación? ¿Papeles de trabajo? ¿Cómo afecta el tema de cierre? ¿Cómo elaborar el estado de situación financiera? ¿Cómo elaborar estado de resultados? ¿Estado de cambios de patrimonio? ¿Estado de flujo? ¿Método directo? ¿Método indirecto? ¿Cómo hacerlo? Dios dice, ¿trabajan con plantillas o no trabajan con plantillas? Lo que necesitamos más bien es ver cómo preparo la información para estar listo, esa información para que esté lista para afrontar las necesidades que tengamos de acuerdo al usuario que se nos presenta. Y eso es muy importante. Los estados financieros se orientan a ello. En el horario de seis a ocho de la noche solicita la informativa a la señorita Claudia, al WhatsApp 958-672-735 o al Telegram 958-672-735. Vamos, dale con esto. Tenemos nosotros luego otro aspecto a ver. Yo le he titulado, por ahí va a ser bastante controversial, pero es bueno, tenemos que discutir, ¿no? Podemos ser totalmente absolutistas en el tema de contabilidad. Siempre debe haber algunas otras cosas, algunas otras opiniones y hay que verlo siempre a fondo. Causa siempre un poco de gracia a lo absolutista, ¿no? Tener en cuenta un enfoque en la profesión normativa absolutista, ¿no? Totalmente cerrado a un concepto puede que nos genere problemas. La información de una empresa no solamente es la financiera colega. Usted pensó que, sí, el dueño también pesa con los cuatro estados. No, está mal. Está descuidando otros aspectos. Ya nos los mostraron alguna vez en el tiempo, no contadores, nos lo mostraron cuando salió el balance escorcar, nos lo mostraron y vieron deficiencias. Y eso que todavía no hemos visto las deficiencias de balance social. Así que hay que tener en cuenta ese detalle. Mitos sobre la elaboración de estados financieros. No información de la empresa, sino estados financieros. Muy bien, vamos a ver entonces sobre este tema. A ver, cuando hablamos de esto, lo primero que me pasa, y seguramente en el taller va a suceder, y esto lo vemos desde la universidad. Dionisio, disculpa, vas a hacer plantillas, ¿no? A ver, a ver, a ver, colega. ¿Qué me dice? Que si vas a hacer plantilla. Mira, cuando nosotros tenemos una empresa, a esta empresa se le va a solicitar información. Pero esa información depende de diferentes usuarios. Un usuario 1, usuario 2, tenemos diferentes tipos de usuarios. ETC. Diferentes tipos de usuarios. No, no voy a usar el tema del marco conceptual, no, te lo quiero simplificar. Ah, puede estar, por ejemplo, los accionistas, puede estar los trabajadores, puede estar el estado a través del fisco, puede estar los bancos, ¿no? Y hay diferentes tipos de usuarios. Y cada uno de esos usuarios también tiene su propio requerimiento de información. Entonces, si tú dices, Dionisio, ¿dónde está la plantilla? Perfecto, prepara una plantilla. Probablemente funcione, y esto es ver un enfoque restringido en la contabilidad. Cuando dices, ¿y lo lleno con plantilla? No. Porque probablemente este usuario, el 1, no le voy a decir cuál, en efecto, tenga algo que se llama poder, que vamos a ver más adelante, y ese poder, de acuerdo a eso, te diga, lléname la plantilla, ¿no? Y esa plantilla apunte a eso. Ah, ya. Una cosa es elaborar estados financieros, otra cosa muy distinta, elaborar estados financieros para la SMB, o elaborar estados financieros para SUNAR, o, a ver, no se llama estados financieros, eso vamos a ver en un momento más, o elaborar estados financieros de uso interno. Recuerda, la mayoría, a lo mejor tú en la universidad, aprendiste a lo que se llama una parte de nuestra profesión, disciplina, contabilidad gerencial, información financiera. Ah, Dionisio, el tema de las NIF, espérate un ratito. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, la plantilla, colega, persona que va a trabajar en estados financieros, tiene que tener la información hasta una etapa, y tiene que tener la lista para preparar de acuerdo al usuario que se lo va a solicitar. Eso es importante. Dionisio, no se supone que las NIF son el lenguaje universal de los negocios, y tienes que prepararle bajo NIF para todos los usuarios. Y eso va al segundo mito. Y si yo te dijera que las NIF no son suficientes, uy, se cayó, se cayó el negocio, ahora, ¿qué vamos a hacer? Uy, las NIF, no, Dionisio, estás mal, definitivamente. No, 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 se ve que, se ve que te falta, se ve, no puedes irte contra las NIF, no puedes irte contra las NIF. ¿Por qué no me puedo ir contra las NIF? Las NIF no, las NIF no pueden tener errores. No, van a pasar por un proceso de validación, hay un proceso de socialización, trabaja. Como trabajamos en entidades no lucrativas, tienen todo un proceso 100% garantizado, que va, da la calidad de, ah, pero si yo te dijera que las NIF no son suficientes para atender, no estoy diciendo que las NIF sean malas, ah, si estoy diciendo que las NIF no son suficientes para atender todos los propósitos de los usuarios, ¿qué pensarías tú ahí? A ver, a ver, yo no estoy diciendo que las NIF son malas, yo estoy diciendo que las NIF no son suficientes para atender todos los requerimientos de los usuarios de información. No, Dionisio, estás mal, se ve que no viste marco conceptual, ahí están todos los usuarios. Pero, eh, la NIF número uno me llama bastante la atención, ¿no? Y voy a citar la NIF número uno, voy a citar la NIF número uno, vamos a ver qué nos dice. La NIF número uno será, párrafo número siete, ¿te parece? Párrafo número siete, NIF uno, tú lo puedes revisar, ah, tú lo puedes revisar totalmente, te invito a NIF uno, se supone que lo trabajamos. Ah, Dionisio, ah, te refieres al tema de las definiciones de NIF uno, sí, set list dos mil veinte, colega, aquí en el Perú. Eh, en los términos siguientes se utilizan NIF uno, en esta norma, eh, lo siguiente, a ver, porque si se llama la NIF uno presentación de estados financieros, eh, pues, lógicamente tiene que definirte que es un estado financiero. A ver, ¿te parece? Te invito a que lo leamos juntos y vamos a proceder a analizar. No te olvides que este miércoles estamos iniciando el taller virtual elaboración de estados financieros desde cero. Estás interesado en recordar, ver el procedimiento, ver cómo funciona, trabajarlo en Excel con nosotros. ¿Cómo funciona? Eh, los balances de comprobación, las etapas previas, el tema del cierre, cómo le afecta. No es tanto un cierre, sino más bien el cierre, cómo se vincula con el balance de comprobación, con los papeles de trabajo. Eh, preparando estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, eh, método directo, indirecto, pues, sencillamente, eh, lo vamos a ver en varias fechas. Son cinco fechas que tenemos, horario de seis a ocho de la noche. En cinco fechas, vemos todos estos temas. Bien dicho, en una fecha ven todo. No, no, son cinco fechas para tocar los cinco temas. Ah, mira, ahí está. Solicitar la hoja informativa con la socialista Claudia Ramírez al WhatsApp nueve cinco ocho seis siete dos siete tres cinco, al Telegram nueve cinco ocho seis siete dos siete tres cinco. Si lo ves después del diez, eh, puedes solicitar igual la hoja informativa para que den la fecha de apertura del nuevo grupo. Bien, vamos con el tema. Claro, te quedaste ahí viendo la NIC número uno, un poco emocionado. ¿En qué quedará? Vamos a ver qué nos dice la NIC número uno. Dado que la NIC número uno se refiere a presentación de estados financieros. Ahí está. A ver, ¿quién me dice? Dionisio, a nosotros tenemos estados financieros con propósito general. A ver, colega, ¿usted qué está elaborando? Es contador, ¿qué está elaborando? Estados financieros. Estados financieros con propósito general, ¿no? Antiguamente, digo, antiguamente acá en el Perú, porque la CONACEP ya no existe, había un manual y un reglamento para la preparación de información financiera. Hace mucho tiempo. Y había una clasificación de estados financieros. Y nosotros, aparte, teníamos un esquema que se llamaba estados financieros con propósito específico. ¿No? Con propósito específico. Con propósito específico. Y cuando nos hablaban de ese propósito específico, teníamos algunas situaciones particulares. ¿Te recuerdas? Entonces, ah, bueno, cuando había una reorganización de sociedades, cuando íbamos a cerrar una empresa, cuando iba a haber una transformación, etcétera. Pero ese es otro tema. Totalmente. Ah, entonces quiere decir que dentro de los estados financieros podemos tener N clasificaciones. Pero de esas N clasificaciones, aquí la NIC 1 en la definición dice, porque tengo que tener una definición de estado financiero, ¿sí o no? Claro que sí, la NIC 1. Estado financiero, con propósito general. Me dice, ah, Dionisio, debe ser una definición que por ahí está. Pero mira, la NIC 1 dice que cuando tú haces uso de esta frase que se llama estado financiero con propósito general, eso se llama estado financiero. O sea, como te dice, ¿sabes qué? El señor se llama José Perico Perico, ¿no? Ah, ya, para los amigos, Pepe. Ya, ok. Acá se llama estado financiero de propósito general, pero para los amigos, estados financieros. Pero eso no es su nombre, es su apodo, es una forma de decirle, coloquial. Entonces, realmente lo que tú trabajas bajo el enfoque de la NIC número 1, presentación de estados financieros, y otra de la NIC número 34, que es para esta información financiera intermedia, son estados financieros de propósito general. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque si yo digo, es de manera coloquial, porque en los estados financieros hay más tipos de estados financieros, y te acabo de citar uno. Ah, ya, chispa, así empieza la confusión. Ahora, ¿a quién se dirigen los estados financieros bajo el enfoque de NIC 1? NIC 34, bajo el enfoque NIF. Ah, ya. A todos será, pues, a los grandes empresarios, a los, a todos. A ver, vamos a ver. Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios, de todos, no me dice todos los usuarios. No me dice todos los usuarios, de usuarios. Acá viene el pequeño detalle, que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Pequeño detalle, pequeño detalle. Entonces, Dionisio, disculpa, yo con la NIC 1, yo pensé, con la NIC 1, wow, ya, con la NIC 1, ya, soy el mago de los estados financieros. Espera un ratito, espera un ratito, si vamos a hablar de estados financieros, la situación es, tal como la frase dice, si lo quieres ver desde la emisión de estados financieros, esto, las NIC no son suficientes. Ah, no, Dionisio, definitivamente te ganas un montón de enemigos, sí. Claro que sí, toda la gente, uy, te va a decir, bueno, si hay que, si por ver el tema de las normas me gano enemigos, hay gente que no opina lo mismo, bien. Siempre hay que tener un, traten siempre que las normas, véanlo de un punto de vista relativista, siempre debe haber un pero. No creo que, yo no creo que todas las normas sean perfectas. A ver, entonces, hay que tener en cuenta, las NICs sí son aplicables a ciertas situaciones, pero no a todas. A ver, un ejemplito, mira, yo tengo en la empresa, lo voy a dividir, tengo, no voy a decir nombre ni apellido, usuario 1, usuario 2, usuario 3, tengo usuario 4, o sea, puede ser una entidad, puede ser una escondición, lo que fuera. Ya. Ok. Para decir a quién le falta, a quién va a aplicar NIFO, no, tengo que tener algo muy clave, muy importante. A ver, usuario que no está en la condición de exigir informes, o sea, a ver, este usuario, el usuario 1, puede exigir un formato de información, o sea, tiene, yo le voy a resumir en la palabra poder. Este usuario tiene el poder de exigir, usualmente el poder puede estar asociado a una norma legal. Este también tiene poder, o sea, puede exigir. De ahorita te doy un ejemplo específico. Ya. Listo. Estos dos, estos dos tienen poder. Ya. Y este, ah no, este de acá no tiene el poder. Le vamos a poner así. No. NP. NP. Ya. No tiene el poder. No tiene el poder. No tiene el poder. Entonces, cuando yo me refiero al tema de que voy a aplicar NIC 1, y por ende voy a tener en cuenta la presentación de estados financieros específicamente, la NIC número 1, y las reglas y lo que viene detrás, vamos a ver, que lo voy a dirigir a todos aquellos usuarios de información que no me pueden exigir a la empresa un determinado tipo de información. No, no me pueden, no tienen el poder, no están en condiciones de exigir informes, en la medida de su necesidad. Entonces, ahí es donde entra tallar el tema de la NIC. ¿Por qué? Porque las NIC buscan uniformizar, y en eso no me quitarán, no me dirán que no. Las NIC son para uniformizar, pero para uniformizar en aquellas situaciones de varios usuarios que no tienen ese poder. Pero, los que tienen poder, usualmente, como te dije, el tema de una norma. Por ejemplo, para efectos fiscales. Para efectos fiscales, la administración tributaria puede requerir un determinado formato. De hecho, ya no llama, justo lo estaba viendo acá, en el formulario virtual 710, ya un poco da vergüenza, dice, porque dice, normas, hay toda una confusión también con la SUNAT. ¿Son estados financieros o resumen de estados financieros? Son resumen de estados financieros, porque ellos tienen el poder de ponerlo así. Ahora, que quiera parecerse un poco al tema de, al tema de la NIC. Ojo, la NIC 1 tampoco te dice una plantilla. Las NIC no te placentan una plantilla. Dionisio, taxonomía, me dicen. Esa es otra cosa. Pero, no hay una, no hay, la, la, la NIC 1 no te presenta una plantilla. La, la SUNAT te pide algo, me dice que es resumen de estados financieros. Pero, ¿por qué lo dice? Porque tiene el poder. Eh, a ver, otra entidad, incluso hay otras entidades que no aplican al 100% a NIC. Por ejemplo, las entidades supervisadas, privadas, las entidades supervisadas por la SBS. Porque la SBS tiene el poder de decirles, yo necesito así el reporte, prepárame así, asá, asá, perfecto. Entonces, no voy a aplicar ninguno. ¿No? De manera supletoria, aplicaré NIC. Ah, usualmente cuando tenemos nosotros notas a los estados financieros de entidades supervisadas por la SBS, tenemos ese detalle. Yo los reto a que busquen notas a los estados financieros de entidades financieras. Por ejemplo, acá en el Perú, del Banco de Crédito, del BBVA. Y vean, verifica en base de presentación si es realmente NIF al 100%. ¿No? Hay que tener cuidado con ello. Bien, primera diferenciación. Clave. Perfecto. Ahora, otro detalle, Dionisio, estamos hablando de un término que se llama elaboración. ¿Qué hay con eso? Cuando nosotros vamos a hablar del término elaboración, ya borramos esto. Creo que quedó, espero que haya quedado claro. Si no, bueno, ahí tenemos para comentarlo. Igual, en el evento de estados financieros vamos a comentar muy sucintivamente esto porque es algo 100% práctico. A ver, Dionisio, ¿qué opinas de la siguiente? Sí, ¿cuál es la palabra? Elaboración. ¿Ya? Pero cuando hablamos de elaboración es un término muy amplio. Ah, Dionisio, te refieres a preparación y presentación. Entonces, ¿cómo es ese tema? Ah, bueno, voy a ayudarme de un gráfico para trabajar esto. Usualmente, nosotros en Celeste tenemos la famosa elaboración. Pero las normas internacionales, ahora sí cuando te conviene aplicar SNIF. No, es que las SNIF no hay un 100%. Sí lo tenemos que aplicar, pero hay que saber también con cuidado. Las SNIF nos hacen recordar, a diferencia del plan contable, que nosotros tenemos aquí dos etapas. Tenemos una etapa de preparación y tenemos una etapa de presentación. Y la etapa de preparación usualmente está referida a lo que dice el plan contable general empresarial y a lo que te dice también la SNIF, al tema de reconocimiento y al tema de medición. Y al tema de presentación, básicamente nosotros tenemos, como lo estamos presentando, a nivel de saldos y también las revelaciones que podemos estar nosotros haciendo en notas. Bien, perfecto. Entonces, esas son dos situaciones que hay que tener en cuenta. Pero la pregunta, y eso no lo dice ningún libro, no lo dice la NIF y es un tema de percepción también. Dentro, si yo sé que desde que tengo una transacción, esa transacción va a un libro contable que se va a sintetizar, se va a sistematizar para finalmente terminar en un estado financiero. La pregunta es cómo marca la pauta, porque nosotros hay que tener, nosotros tenemos que tener en cuenta que la preparación está básicamente reconocimiento y medición, está íntimamente atado a una norma contable local que es el plan contable general empresarial. Y el plan contable general empresarial casi el 80%, 85% va a preparación. Hay algunas reglitas por ahí, algunas sugerencias en comentarios de presentación, algunas, pero no todas. Ahora, los colegas que usan, usamos plan contable, por lo tanto se enfocan mucho en esto. Y cuando nosotros decimos presentar estados financieros, piensan, de un balance de comprobación de frente sale. No, pero hay reglas. Hay que tener en cuenta lo que nos dice la NIF. La NIF ahí entra fuerte. Ahí entra fuerte cuando voy a dedicarme a usuarios que no tienen el poder a trabajar. Cómo presentar los saldos, qué reclasificaciones, qué revelaciones hay que hacer. Ahí trabajamos fuerte la NIF. Para llegar de este punto a este punto, obviamente nosotros tenemos algo que es el balance de comprobación, que son aspectos que en definitiva nosotros tenemos que trabajar. Tú pensaste que el balance de comprobación solamente era para unas cositas así. No, es un papel de trabajo que hay que saberlo trabajar. Eso es un detalle muy, muy importante que como profesionales nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien, entonces no te olvides de ese detalle. ¿Ya? No te olvides entonces este miércoles estamos iniciando el taller de elaboración de estados financieros desde cero. Aprende de forma práctica con nosotros desde el balance de comprobación, ver la vinculación al cierre, cómo elaborar el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios de patrimonio, estado de flujo efectivo, método directo e indirecto. Son cinco fechas, son cinco sesiones de seis a ocho de la noche. Solicita la hoja informativa a la señorita Claudia con WhatsApp 958-672735, Telegram 958-672735. Muy bien colega, estimado amigo, espero que los comentarios te hayan servido el día de hoy. Siempre es importante no hay que ser absolutista, no hay que ser cerrado con los temas. Siempre hay que tener un poco de apertura. Es importante porque si no nosotros no vemos las cosas. Decir que el 100% es esto no funciona. Hay que tener bastante cuidado. Muchas gracias por tu atención.